Bueno, un gusto saludar a nuestras compañeras y compañeros de la Federación Canadiense de Municipios y agradecer durante este tiempo todo el proceso conjunto que hemos ido llevando en el transcurso de la vida de los municipios y de la gestión municipal. Creo que para COBOL, Bolivia, es muy importante destacar las acciones y los logros obtenidos en el transcurso de este tiempo que hemos trabajado a través de un partenariado. Me es importante recalcar que por el apoyo permanente que hemos tenido del mundo global con la FSM, en Bolivia se han hecho y se han obtenido muchas acciones y logros. Creo que uno de los elementos importantes es que nos dieron una luz para trabajar en todo lo que era desarrollo económico local que nosotros llamamos desarrollo económico territorial. Estas acciones de emprendimiento para el desarrollo económico en los 337 municipios que tiene el país nos han permitido sensibilizar y que muchos municipios de los que hemos trabajado con nuestras concejalas y alcaldesas los han asumido como propios. En ese sentido, los logros son las iniciativas que hemos trabajado, los logros son que hemos desarrollado instrumentos de una guía de herramientas para el desarrollo económico, es ver cómo los municipios pueden implementar esto y poniendo, por ejemplo, algunas propuestas para una política de desarrollo económico o proponiendo algunas leyes para que se garantice el financiamiento. Ese es el tema que hemos trabajado. Luego, a partir del crecimiento de las expectativas de las iniciativas municipales, hemos hecho una plataforma para productores para ir rompiendo el sector intermediario. Esto ha sido interesante porque en época de pandemia también hemos trabajado con una plataforma donde muchos productores aún no conocían de un avance en el desarrollo tecnológico del Internet, pero ha permitido también ayudar a que vayamos rompiendo el mito con los productores rurales sobre el acceso al Internet. En esta plataforma se trabaja directo, se pone todo, absolutamente todas las propuestas que tienen los proveedores para vender en el mercado y que se acceda desde cualquier punto del país o, en su caso, internacional, para que vendan todos sus productos. Los logros más importantes que hemos tenido con ustedes, obviamente, es articular acciones. Es articular las acciones de desarrollo económico, es desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento municipal, es posibilitar a nuestras compañeras autoridades municipales que se articulen con las organizaciones sociales que trabajan. Gracias a esto hemos detectado muchísimos emprendimientos que estaban ocultos. Otro de los temas en el desarrollo económico es haber posibilitado a todas las productoras, haber generado políticas para que los municipios de alguna manera se conviertan en apoyo a la generación de ingresos para el empoderamiento político de las mujeres y el empoderamiento económico. Creo que en este trabajo con ustedes, con la FCM, hemos posibilitado el empoderamiento económico. No debe ser de muchísimas mujeres, pero bueno, ya hemos comenzado a hacer algunos cambios importantes. En el empoderamiento económico pensamos que ha sido valiosísimo, porque el empoderamiento económico por empoderamiento no nos sirve. El empoderamiento económico nosotros como ACOBOL lo tomamos como un medio de prevención de violencia contra la violencia hacia las mujeres. Y obviamente este empoderamiento ha sido durísimo en época de pandemia, por eso hemos posibilitado una web que nuestras compañeras productoras puedan ir trabajando en todo lo que es su propuesta de materiales. Hemos trabajado 105 iniciativas municipales que se han presentado en un concurso internacional y que han ganado. Hemos trabajado con 65 municipios, los cuales han estado apoyando y hasta el día de hoy nos siguen exigiendo continuar con este trabajo. Tenemos el departamento de Oruro como departamento, que hemos apoyado a las ventas de los productores que han ganado iniciativas en ese departamento, donde se hacen ferias en la ciudad para que los productores vendan directamente. En este sentido, nuestra plataforma promueve agradecer también a la FSM porque nos ha dado una perspectiva a muchas autoridades del mundo global. Nos han apoyado en tantas cosas como viajes internacionales, para que nuestras autoridades vayan y vean las alternativas que existen. Han estado en Canadá, han estado en África y creo que han estado en América del Sur. Nos han permitido relacionarnos con muchas cosas. Y como otro logro más, es que a partir de estos encuentros que la FSM ha posibilitado de nuestras compañeras, es que ahora pertenecemos al GICEF. Creo que ahí tenemos también una alianza estratégica que nos ha permitido seguir trabajando y seguir coordinando con el mundo global. Gracias, FSM.